Tomás Boyd decía de aquel gran Cabrera, después tuvo la lesión con Selecidón y Selecidón. Dijo perdí la final porque Pumas tenía a Cabrera. Nunca alcanzó otra vez ese nivel a raíz de la lesión. Que fueron dobles. Dobles lesiones. Ruptura y ligamentos cruzados. Roca de las dos rodillas. Sí, sí, la ha pasado mal Cabrera. Ese detalle de la manga es de fútbol americano. El corte este que trae la manga con esa franja. En este caso se aprovechó y dijeron, pues ya hicimos eso, pues hay que meterle ahí un patrocinio. A los dos rodillas americanos, sí, también. Y ahí está el patrocinio. De las más limpias sigue siendo la playa de la universidad, en buena medida por ese Puma grande al pecho, pero sí, pues no deja de tener algunos detalles comerciales que hace que el uniforme pierda cierto encanto, pero que se entiende hoy por hoy. Es imposible ya que has encontrado un uniforme. ¿Las medias blancas también son novedad? O sea, el pantalocillo amarillo y medias blancas. Sí, la combinación, ¿no? Porque es en la camiseta blanca, short azul, medias doradas o calcetas doradas y en el otro, de short dorado, las calcetas van en blanco, así que bueno, aparte de cómo se combinará el uniforme. Sí, Formica todavía no aparece en la federación, en las listas. Bueno, la federación tiene todavía la página, a pesar de que los registros se cerraron el viernes, tiene muchas fallas. Pachuca apenas hoy levantó su lista. Necaxa y Puebla ayer apenas. Hay que estar checando la página a diario porque tiene muchas modificaciones, pero como es la referencia obligada a la página de la federación, es lo que ya uno dice, si está en la página es que ya está formal. Ahí aparece todavía Matías Britos, deberían de darlo de baja, aparece todavía registrado. Bueno, eso va a tardar un poco porque si el técnico lo tenía en plan, según declaraba Valencia, un día antes de que fuera traspasado, imagínate al fútbol árabe, pues imagínate lo que va a tardar la federación todavía en modificarlo de Matías Britos, ¿no? Bonita la playera. Este fabricante está poniendo mucho de moda esas playeras sin cuello. Ya las había visto en otro. El diseño del cuello. Siguen siendo tal vez... No, no, pero la de atrás, la de viaje, la de lo que sea, la de concentración, la de concentración para el cuello. No es tercer equipo ese tercer equipo. No, no, no. Porque van de pants, ¿no? No, ya le he visto otros equipos con esta marca. Sin... No, los de atrás van de pants. No, no, son de shorts. No, los de atrás van de pants. Sí, los de atrás van de pants.